Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Spinel27 de la corporación Starlight y vamos a hacer la cuarta parte de la ruta de SpaceTacker Cletus o sea, es una ruta pequeñita así que bueno, no debería llevarnos mucho vamos a ver con qué nave la hacemos lo hemos hecho con una RAF lo hemos hecho con la Felancer lo hemos hecho con la C1 vamos a ver con qué nave la hacemos creo que igual ya veremos ya sabéis que no me importa el dinero simplemente es para enseñaros la ruta para que la veáis así que bueno está todo cargando ahora bueno, sabéis cómo va esto y bueno, pues vamos a ver además este vídeo voy a aprovechar para deciros unas cosillas que van a pasar no sé cómo ni cuándo pero pronto, eso sí y es que voy a empezar como sabéis ya veis que estoy haciendo algo más que de lo que hacía antes ahora ya vuelve a la vida normal por decirlo de alguna manera así que voy a empezar a hacer ya más directos sobre todo en Twitch aunque en Trovo también lo seguiré haciendo pero sobre todo en Twitch y voy a empezar una serie relacionada con el comercio que no sé muy bien todavía cómo lo voy a hacer va a ser más vídeos cortos de cosas puntuales no sé, por ejemplo las cosas que yo veo que a mí no funciona que quiero que puedan gustar además eso lo que os digo son más vídeos cortitos un minuto, dos, tres y bueno yo creo que sí que os va a gustar espero que os guste y cuando empiece a hacerlos pues voy a crear una lista de reproducción para ellos y nada vamos a ver hacer la ruta de hoy hoy salimos desde MicroTek a ver eso es tenemos que vale ya no lo hice mal o no lo hice mal porque de hecho tengo que sacar la nave que no tengo ninguna y tengo que volver hacia atrás y comprar Scrum pero ya que estamos aquí lo que vamos a hacer va a ser comprarlo en por tres meses que creo que ahí está voy a verificarlo me parece que un por tres lo que sí que lo hay a ver ¿dónde está? tres, tres, tres para comprar sí sí, sí entonces vamos a salir debemos comprarlo aquí en MicroTek porque aquí es donde aparecimos porque vendimos en el último capítulo vendimos aquí y ahí se compraría directamente ¿vale? pero bueno como ya sabéis que estamos haciendo así un poco un poco apartes evidentemente si se hace del tirón pues se compra ahí según se vende se compra pero bueno no pasa nada como tenemos que reclamar la nave porque acaba de haber parche como veis estamos en el PTU el 322 y bueno vamos a coger vamos a bueno por probarlo a ver qué tal va y tal así aprovecho rendimientos y demás me gusta hacer pruebas en el entorno de pruebas y así entiendo que le habrá menos gente entiendo pero no lo sé pero bueno vamos a ver qué tal vamos a correr un poco por la mañana hace frío y vamos a ver qué nos depara ahora os voy a decir dónde vamos primero vamos a comprar chatata y ahora os voy a decir dónde tenemos que ir a beberla ahí tenemos una pelotita vale ahora que las tenemos aquí vamos a ir con la Origin yo creo venga vamos a ir con la Origin vamos a ir con la Origin ¿pero hemos haber ido con las Kulders Black? pues sí pero como os digo esto es para enseñaros la ruta nada más no es para que ganéis dinero para ganar dinero pues yo me aconsejo me aconsejo es cubrir con un amigo una nave grande y así hagáis de un tirón y así hacéis de un tirón toda la ruta y ganáis pasta es verdad una nave grande ganáis dinero se ha comprobado que ganáis pasta bastante esta es la nave de carga de Origin la 135C vamos a hacerla con esta que es muy cookie y así no abro la puerta pues mal vamos a ir una nave que me gusta bastante esta nave y bueno al ser de carga quería tenerla ahora mismo la tengo fundida pero vamos pero volverá de hecho ya veis que la tenía estoy haciendo unas cosas y por eso la tengo fundida pero vamos volverá porque me gusta bastante esta nave vuela muy bien las Origin y aunque de carga tiene poco tiene lo mismo que la Aurora CL de carga vamos a meter escudos entonces ahora primero nos vamos a a ver déjame buscar aquí me encanta la página vale nos vamos a comprar scrap a 3B eso es lo primero you are clear to launch hacia arriba esta es bueno me diría que esta es Origin vamos a buscar ahí está y aquí scrap a ver evidentemente ahora lo tengo todo abierto para cerrar la puerta no se abre una se cierra la otra me parece o no no ya está cerrado vale pues Origin una nave que va muy bien 60 dólares creo que vale a ver son naves de inicio para mi muy buenas en mi caso la pega que les veo es que he cargado un poco esta es la pega que yo le veo en mi caso porque en mis altos fuerte ya lo sabéis pero son naves que van muy bien consumen muy poco combustible tienen dos albes de tamaño 2 no de tamaño 3 no de tamaño 2 que no vamos a saberlo ahora cuando salcemos son tamaño 2 creo no se ha hecho ahorrar M4 si son tamaño 2 pero bueno que a ver es una nave está bien misiles tiene 2 creo esos tamaños de tamaño 2 bueno es una nave que está bien no es para combatir no es un caza aunque hay un caza de estos que es el 125 no estoy seguro ahora pero bueno son naves que van muy bien resultonas pequeñitas de transporte pequeñitas de transporte pero que al final al final cunden bastante esto es como todo vale a ver estamos hablando gente que tiene una Caterpillar que tiene una C2 que tiene una M2 una A2 una Starfighter bueno pues esto es una basura pero a ver como hay que pensar en todos los palos y hay que pensar en todos los rangos es decir esto es como si en la vida real pues se te coges te quieres hacer el transportista y pues empiezas con un trailer de un doble eje o con un tren de carácter de los que hay ahora pues no te digan oye pues joder vete poco a poco empieza con caminos más pequeños luego vete cogiendo un trailer luego tal ¿entiendes? bueno pues yo creo que esto es un poco así ¿qué pasa? pues claro con esto ganas mucho menos dinero evidentemente si es ese Zeus pues imagínate no ganas una mierda y menos de chatarra pero no importa porque el tema es coger la mecánica coges con esta nave ¿sabéis para qué? os vale primero para no perderlo un duro siempre vais a ganar nunca vais a perder porque realmente yo ahora compro un chatar y va a costarme que dos mil créditos tengo miedo que no me lleguen ni a mil porque llevo seis ese Zeus va a llegarme a mil yo creo entonces bueno que pase cualquier cosa y te estrellas bueno pierdes mil créditos mil créditos los recuperas en nada vendiendo un arma de las que tienes entonces ¿entendéis? ¿por qué utilizo yo naves de estas pequeñitas? cuando quiero buscar rutas nuevas utilizo naves pequeñas que no me suponen una inversión y que luego al final pues me ayudan a detectar rutas ¿no? en este caso bueno pues como lo que quiero es que vosotros veáis que veáis una ruta pues esta nave es perfecta se mueve muy bien suave suave no te pasa si está ilumina bastante guay como podéis hacer si es bueno y ahora vamos a aterrizar vamos a comprarnos la chatarilla ahí tranquilamente ahí tranquilamente a ver no sé si ven estoy perfecto pero estoy con el estoy sin tren perfecto pero sin tren últimamente me pasa bastante igual 136 y 800 tenemos 6 unidades menos de mil vamos a ganarlo vamos a ganarlo con más de mil vale ahora vamos a venderlo compramos Scrap bueno esto se podría haber hecho técnicamente que quede claro ¿vale? técnicamente esto se tendría que haber comprado en Microtech ¿vale? en en TDD en Microtech pero no pasa nada vale ahora compramos esto y nos vamos a Microtech a venderlo a ver yo estoy usando la 135C GAR4 bueno podéis usar la P8 Piscis podéis usar una una cúter podéis usar una aurora para reconocer rutas me refiero ¿vale? reconocer rutas eso es lo que me refiero a reconocer rutas ¿veis? yo ahora abro aquí aquí tengo dos perdón cuatro no tengo nada así aquí tengo cuatro que son son contenidos de dos y arriba tengo otros dos llegamos más de chatarra que no le hacéis evidentemente no le hacéis absolutamente nada que es lo bueno también por otro lado aquí tenemos los rotos ahí no puede ahí ahí estamos ¿veis? cerramos cerramos y esto cerramos a ver porque vimos bueno pues ahora nos vamos a crew ahora no está microtec microtec mi bobage vais clavo es el admic l1 vale admic l1 admic l1 aprovechamos aprovechamos aterrizar vamos a ver y ahora vendemos aquí que lo vamos a vender si no recuerdo mal porque tenemos como saco el ciclo de este precio a 175 me parece no estoy seguro pero me parece que es a 175 lo que lo voy a vender y bueno pues no va a ser mucho pero algo disculpad por la voz porque tengo un catarrazo como podéis notar como un animal así que os pido disculpas vale ya estamos con prohibición de disparo armisticio o sea que enseguida saldrá el please contact to ATC es bonita esta es rara no es que sea muy bonita pero es rara es más bonita por delante que por detrás por detrás es más sencillo también por delante es bonita y la básica la de 50 euros está muy bien también pero solo llega a 2 de carga si no quiero pensar mal 2 de carga es demasiado poco y la aurora lleva 3 tengo pendiente de hacer un vídeo que tengo ahí las carturas sacadas tengo pendiente de hacer un vídeo de las naves start de carga para la carga quiero decir pero eso es un desastre y ya sabéis siempre se me vienen las cosas y eso bueno sabéis y bueno pues no recuerdo y bueno pues cuando tal tengo que ir haciendo poco a poco que sea bueno ahora bajamos landing complete doesn't say bueno con esto no porque la pequeña está un poco vale vale aquí llegamos vale 135 y vendemos a 175 efectivamente ganamos 154 bueno 200 claro que sí guapo 200 vale bien ese punto hecho ahora nos vamos a Caliope en este va a ser 4 bueno ahora nos vamos a SMC 6 en Caliope vamos a montar son muy pequeñas son muy pequeñas bueno en teoría esta es la entrada de ahí a lujo ¿no? en teoría bajamos esto ya lo bajamos efectivamente si aterrizáis en el pan grande ya lo dije más veces y aquí vamos a comprar hidrógeno vamos a comprar hidrógeno y lo vamos a vender en micro en micro en micro lo veis ahora estamos aquí cerca ya veis que estamos comprando cosas baratas pero te vale para tantear la ruta si es peligrosa si no lo es por eso os digo que es muy importante el comerciante no solo es cojo cargo aquí viendo allá no el comerciante es estoy haciendo una hola majo estoy haciendo una serie de rutas hidrógeno las 113 674 yo voy haciendo una lista aquí se puede comprar esto y se puede vender esto entonces estoy apuntando todos los sitios pues que este todavía no lo apunté ya lo apuntaré vale pues nada seguimos lo que os digo hay que tantear primero las rutas cuando nosotros se les ocurre una ruta y que también por ejemplo voy a contar una ruta que no es viable a ver les voy a abrir una nave pequeñita una nave grande no a ver primero por qué las rutas cuando tenéis pensado una ruta lo que hago yo por ejemplo es bueno pues yo tengo esta nave la que sea la RAF por ejemplo o la A2 la A2 claro nadie carga con la A2 porque cargan 216 si se gusta y sus hermanas pequeñas no recordemos que la A2 es la hermana mayor sus hermanas pequeñas cargan más porque son dedicadas para él la A2 es un transporte militar para otros cosas yo quiero hacer un transporte con la A2 por ejemplo o con la A2 si yo tuviera la M2 o la Cacertina luego os quiero ir de aquí a allá a comprar esto y a venderlo yo antes normalmente vamos a vamos a Mikel Hervoso yo antes me hago la ruta con una nube pequeña Mikel 2 que está aquí aquí está aquí está aquí vale normalmente vale esperamos vale creo que aquí vamos a hacer voy a comprar esto y vender esto y antes de hacerlo con la red grande o la carga es más grande yo la que más carga es la carga es la que más carga es la que más carga si nos cogemos de carga de real tenemos tengo la A2 entonces dicho esto yo tanteo la ruta primero a ver si es viable a ver si hay enemigos si nos encontramos gente por ahí si no la encontramos si es fácil de hacer o no es fácil de hacer si reporta beneficios o no lo reporta vale porque como os digo a mí no me importa el dinero pero estoy haciendo una una estoy haciendo una cosa para ganar dinero mucho o poco para ganar y si al final vamos a quitar esto saltar y si al final me va a suponer va a saltar aquí ahí si al final me va a suponer que no gano una mierda pues tampoco a mí que no ganar ya os digo que no me importa pero bueno esto vale para tanteo puede haber hecho esta ruta entera con una grave de este estilo con una Aurora CL por ejemplo con la 135 esta por ejemplo podría hacerlo podría haber hecho ahora una corte aterrizamos muy bien aterrizamos las armaduras y demás y aquí vendemos el hidrógeno todo bien claro que estoy bien y lo vendemos a 158 a 133 aquí hagamos muy poco no pasa nada no pasa nada hay sitios en hidrógeno se vende a 158 por ejemplo por 3 para que lo sepáis para que lo sepáis entonces bueno nos vamos y ahora ya estamos en donde estamos miquileros vale ya nos vamos a ir a Microtec a Subinminin22 Microtec Subinminin22 y vamos a comprar Beril Beril y de ahí nos vamos a nuestro último versino por aquí no es por aquí no nos conozco dos estaciones juli bien volvemos a pedir la nave que ya tenemos cargada o sea perdón la tenemos cargada ahora bueno al final el tiempo va a ser como todos más o menos porque llevamos ahora mismo 44 minutos aunque bueno esto lo voy a recortar porque los viajes igual sí que los recorto aunque sean cortos igual sí que los recorto ya lo veremos lo que hacemos pero bueno igual sí yo quiero hacer una ruta una o sea una vez una ruta con cada nave una parte con cada nave para que veáis que no importa sí con esta nave vamos a ganar muy poco y qué yo me estoy pasando me lo estoy pasando guay espero que vosotros también a lo mejor no porque yo soy un asqueroso pero si vosotros hacéis la ruta os lo pasáis bien el dinero es el dinero el dinero si vais haciendo va saliendo si vais haciendo va saliendo vale no hubo wipe en la 322 pero sí que quitaron los vehículos no me voy a comprar una RAF y ahora mismo tengo ah porque estoy aquí claro tengo 4 millones casi casi 4 millones tengo 4 millones 700 casi 4 millones 800 tengo que diréis es una mierda bueno es una mierda pero es que no necesito más tampoco estoy haciendo voy haciendo dinero y poco a poco hago transportes con una nave como esta hago transporte con la 2 hago transporte con la carra que alguna vez aunque pocas porque no me gusta mucho hacerlo con la carra porque no tengo defensa siempre que solo hago transporte con la Mercury sobre todo con la RAF claro bueno no sé me lo paso bien y voy haciendo al final todo suma al final todo suma chicos bueno pues ahora vamos a salir de aquí ponemos Microtech vamos para allá vamos para allá bueno pues ya estamos aquí vamos a buscar ahora SM22 mira lo encontramos ole a la primera chavada putos cracks encima vamos el día putis crackis si creéis que hay algo que se pueda hacer mejor que seguramente lo haya porque soy un bastante inútil pues me lo decís y yo si puedo mejorar o si lo puedo hacer pues lo hago sin ningún problema os lo digo en serio yo no tengo que quedar bien vale para que lo sepáis bueno pues a ver vamos aquí que vamos a comprar vellin vamos a gastar muy poco claro evidentemente evidentemente me voy a bajar el tren me parece o si muy importante apagar el motor vale muy importante para que no se haga muy importante es muy importante cerrar la nave siempre vale creo que es este me parece porque no veo con la niebla esta pero me parece que si esto la ag efectivamente venimos aquí y no hay beryl pues no pasa nada compramos otra cosa vale aquí yo como os digo os voy a dejar lo que tal pero vamos que que si no hay beryl cogemos otra cosa no hay problema que lo hay a tope llenamos por 13.029 no 13.290 nos vamos y ahora nos vamos y aquí tenemos algo que no podemos poner en pecho no hasta luego señor vamos vale pues nada ya no me acuerdo cuántos días sacados siquiera voy poco abrigado voy poco abrigado poco abrigado pero no pasa abrimos y vamos con internet haciendo un brillamento limpia limpia como la patena como los churros del moro vale bueno y ahora nos vamos a ver veis el vale ahora nos vamos a cruzader y es donde vamos a terminar el video bueno pues ya estamos aquí chavales en cruzader ya veis que el depósito de combustible de quantum da bastante justo todavía podríamos saltar alguna luna de por aquí pero bueno de hecho podríamos saltar más lunes pero bueno que ya estamos con el depósito justo aún así es importante tener una nave para probar las rutas que tengan bastante rango es decir a ver este tiene 57 millones algo más tendrá realmente creo que está bien vamos creo que no nos podemos fijar tampoco repostar después de aquí continúo millones tampoco me parece una relación pues ahora vamos a buscar cruzader a ver si lo encontramos voy a andar por ahí aquí está y saltamos a Horizon y ahora vamos a vender el beri en la 321.1 cuando estaba la IAE no funcionaba que te dieran que te asignaran hangar en las ciudades pero ahora ya está arreglado tanto 321.1 como en esta 322 PTU está arreglado así que no debería haber problema yo lo he editado un poco por eso bien ahora yo voy a decir cómo sé dónde tengo que aterrizar porque es un poco lioso vale yo busco la Z para mí es una Z que no es una Z pero eso de ahí que estoy enfocando ahí es donde se aterrizar veis que tiene bueno no tiene forma de Z pero entendéis esa forma es característica ahí es donde se tiene que aterrizar si no quiero hacerlo mal de que no pero así que vamos a podemos quitar ya el quantum y vamos a ir hacia allí si tenéis dudas yo lo que hago también a veces porque a veces entres por otro lado pues vamos aquí a menú le damos el comms y ahí cuando aparezca lo veremos lo que vaya a comprar vale pero vamos es ahí seguro porque ya estoy viendo las puertas de los rangales es que yo lo veo que es ahí a ver yo lo llamo la Z no es una Z pero yo lo llamo la Z y así pues nos hacemos un poco la idea de dónde tenemos que ir cuando tal porque a veces no a mí me ha pasado mucho no sabían muy bien dónde ir veis le damos y ahora nos acercamos si veis nos estamos acercando si os fijáis ahí abajo 5700 debería salir ahora no me fastid y que no salga se oyen todas a verlo se oyen esta muy mal es esta música con él me estoy acercando si os fijáis abajo sería 2800 2500 2400 o sea que me estoy acercando aquí lo tenemos pues a veces es bueno ponerlo a ver por dónde se entra voy debajo puede ser sí abajo estoy después me voy a poner para ver si os estáis acercando o alejando vale si tengo las patas metidas ahora sí bueno pues último destino y ahora vamos a rellenar la nave ahora vais a entender por qué hago rutas de prueba con naves pequeñas mirad 38 el quantum y 2 el hidrógeno 38 ese Zeus que ya los gané con el transporte que hice hoy fuera poco o mucho pero los gané ya veis fuera poco o mucho pero los gané entonces a eso me refiero de todas maneras esto será un vídeo haré un vídeo como os digo voy a hacer vídeos cortos de transporte de comercio cortos en plan eso un minuto o dos y tal así que para que lo sepáis que son consejitos que a mí se me van ocurriendo que algunos podéis estar de acuerdo otros no pero bueno que me gustaría escuchar los vuestros claro eso ya se llegará cuando lleguen los vídeos bueno pues nada vamos a vender y por final damos por finalizado la ruta de hoy la parte de la ruta de hoy esta es cortita esta fue cortita bueno así va a ver ahora mismo de reloj llevamos una hora y diez minutos si vosotros no vais a tener tanto pues hay que evitarlo o cortar por cuando se un día desespero vamos para allá bueno chicos pues después de una excursión no querida por una plataforma que no funcionaba vamos a venderlo por fin es para allá si no me equivoco porque siempre suele venir por otro si es para allá por favor este puente y enfrentaremos el TDD Trade Development Division creo que es exactamente y vendemos el TDD 35 vale bueno nada más chicos con esto terminamos la ruta aquí en Crusader ya solo faltaría una ruta más que es algo más larga que esta pero faltaría en teoría solo una ruta más y nada espero que os esté gustando esta serie de vídeos ya sé que los hago muy espaciados en el tiempo pero bueno es porque hago otras cosas y estoy haciendo pruebas de cosas entonces bueno los hago cuando tengo un rato y además quiero haceros quiero hacer un vídeo con cada nave diferente para que tengáis un poco de diferencia de veis naves más grandes y más pequeñas que no es todo el dinero que con esta de esta manera yo lo que hago es probar rutas con naves pequeñitas suelo probar las rutas para no perder dinero no invertir mucho y tener la posibilidad de poder perderlo entonces os insto a que cuando queréis decir bueno pues que ruta quiero usar quiero empezar a usar y tal que probéis con naves pequeñitas que tengáis que todos solemos tener pues una Aurora una Mustang una F8 algo así algo pequeño lo más pequeño que tengáis que solo cargo un SFU no importa pero que os permita controlar una ruta a ver si es segura o no vale chicos pues nada muchísimas gracias a todos espero que os hubiera gustado si os gustó darle like suscribiros que me olvidéis bastante y comentar cualquier cosa que queráis que pueda hacer si queréis jugar conmigo también comentándolo dejádmelo en los comentarios un saludo a todos y nos vemos adiós un saludo a todos